más no una norma, y la sociedad debe conducirse bajo la ley y no bajo caprichos y ocurrencias. La presente iniciativa tiene como objetivo beneficiar a la sociedad y que las familias lo vean reflejado en su economía. A continuación doy paso a mi propuesta, cuyo único objetivo es mejorar las condiciones de vida de los y las morilenses. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo cincuenta y cinco a la ley del servicio civil del Estado de Morelos. Se adiciona un artículo cuatrocientos veintitrés bis al Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar de la siguiente manera. Artículo cuatrocientos veintitrés bis. Las constancias parciales expedidas por las oficialías del registro civil del Estado de Morelos y que contengan extractos de las actas registrales emitidas a partir del año dos mil tres, que fue cuando se fundó el Sistema Nacional, y que se encuentren en buen estado, sin alteraciones, ilegibles, tendrán vigencia indefinida y validez en todo el territorio morelense. Y constituirá prueba plena ante cualquier instancia, salvo las relativas al matrimonio y constancias de inexistencia que tendrán una vigencia no mayor a seis meses.